Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick. Y estoy con el gran team de AVEX Homes, con Anastasia de AVEX y Kevin de AVEX. También le vamos a poner así, ¿verdad? Los amos y señores de todo AVEX. Bueno, son grandes personas que nos están ayudando pues a que su vida cambie. Nos han llamado mucho, Anastasia, de los estados fríos, ahorita en winter. Gente que está bastante reflexiva con el tema del coronavirus, que se han dado cuenta pues de que la vida es bastante corta y vulnerable y que han decidido hacer un cambio. Se están viniendo de Nueva York, de New Jersey, de Pensilvania, de Boston, a mudarse acá a la Florida Central por la calidad de vida que representa vivir en esta área tan fabulosa donde contamos pues con un sol de 365 días, contamos con un clima súper agradable y con muchas cosas más, Anastasia. ¿Tú has recibido ese tipo de llamadas también? Sí, cómo no. De hecho, tenemos ya compradores que están viniendo de Nueva York. Por lo menos en mi caso en específico, esta señora se trae a sus hijos porque vive en un apartamento muy pequeño. Entonces los hijos no tienen cómo distraerse porque entonces salir a la calle en Nueva York a veces no es tan seguro. Entonces quiere darle como ese ambiente y ese espacio de seguridad de que puedan salir a jugar, a montar bicicleta, a bañarse en la piscina. Y eso lo tenemos aquí en Orlando. Lo tenemos aquí en la Florida Central. La zona es muy familiar, es muy segura y tiene muchas áreas de diversión. O sea, aquí hay para hacer de todo. Hasta la playa la tienen cerca. Estamos ahorita en una de las... AVEX tiene muchas comunidades, pero estamos en una comunidad que está muy cerca de un área que es la Ciudad Médica, que es Lake Nona, que es un área súper exclusiva. Estamos en San Clau, que los precios son muchísimo mejor comparados a los de Lake Nona y tenemos aquí la oportunidad de que usted compre su casa a un excelentísimo precio. Entonces, adicionalmente, esta área está muy cerca de la playa de Coco Beach, ¿cierto? Sí, estamos como una hora. No, creo que menos, como 45 minutos. Kevin, te presto el micrófono. Claro, claro. ¿Has ido para Coco Beach? Bueno, claro, yo soy de Puerto Rico. Eso para mí ninguna playa se compara a la de Puerto Rico. No, pero ya yo le dije que ya yo le dije a dónde tiene que ir, pero tiene que esperar que pase el frío que hay aquí. Nosotros allá cuando estamos los 65 nos estamos congelando ya aquí, pero nada, es una área muy bonita. Lo que me encanta de estar por acá, yo tengo familiares que vinieron de Pennsylvania y de Nueva York, es que aquí hay espacio. Bueno, y tú viviste en Alaska, ¿no? Yo soy de Alaska, sí. Tú sabes lo que es tener frío. Yo soy de Alaska, pero yo soy trópico al fin del día, honestamente. Pero, ¿sabes lo que es el cambio de estilo de vida? El cambio de clima, oh, ya, 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 muy diferente. Tú puedes salir en cortos, tú sabes, los 300 días del año. Sí. Es muy diferente, muy diferente. Y además, otra cosa buena que tiene esta área, que a mí me encanta, porque por lo menos Miami, además de que es carísimo, estás lejos de todo Estados Unidos. O sea, estás en el extremo sur. Entonces, a mí me encanta Orlando porque a cuatro horas ya saliste, ya estás en Georgia. O a seis horas ya estás hacia el oeste. Entonces, sales hacia Alabama, hacia toda esa área. Entonces, es como más fácil planificar road trips, que hay muchas familias que les encanta hacer eso. Por lo menos a mi familia les encanta. Perfecto, un momentico. Y ustedes aquí, en las comunidades que ustedes ofrecen, ¿tienen casas acá en esta área de San Clau que comienzan con tres habitaciones y dos baños? ¿En qué precio? En 288. 288 mil. Y lo bueno de nuestras casas es que son open floor plans, son energy efficient. Y cuentan con estas cocinas tan fabulosas que estamos mostrando aquí en este pequeño ángulo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, tenemos muchos beneficios. Y también tienen casas un poquito más económicas que están en otras áreas, por ejemplo, como Poinciana, que comienzan alrededor de los... 206. 206 mil para tres habitaciones y dos baños. Correcto. Sí. Bueno, yo sé que usted nos está viendo ahorita en pleno frío, en winter. Se encuentra en New York, en New Jersey, en Pensilvania, en Boston, porque es donde recibimos más llamadas. Seguramente el 2020 fue un año en el que usted vio muchísimos cambios en la humanidad, donde vino el coronavirus y nos hemos puesto a pensar a todos de que la vida realmente es vulnerable, es corta y tenemos que aprovecharla al máximo con nuestra gente, con nuestros hijos, con nuestra gente querida. La Florida Central es una de las mejores áreas en los Estados Unidos para hacer realidad ese sueño. Aquí usted va a poder comprar una casa en un precio asequible. Los taxis. Los taxis son buenos, los property taxes son aquí bastante bajos. Las casas acá cuentan con buen terreno, depende de la comunidad donde usted compre, pero estoy seguro que van a ser muchísimo mejores que las que se disfrutan en los estados fríos, en la costa este. Sí, además que tenemos muchas áreas de amenities, la ubicación, hay muchas oportunidades de empleo también. Oportunidades de trabajo, mucha construcción. Porque está en desarrollo, todavía Orlando está creciendo muchísimo. Entonces, por lo menos... Bueno, pero que no crezca tanto, porque si no nos vamos a llenar aquí de muchas... Pero esta área en específico que estamos, está muy bien ubicada. O sea, tenemos... Bueno, les voy a dar un chisme. Anastasia vive aquí. Y si ella vive por aquí, es porque esto es bueno. Créanme. Sí, sí. Entonces, estamos muy bien ubicados. Estamos cerca del Aeropuerto Internacional. O sea, que si usted tiene que viajar mucho o trabaja en el aeropuerto, tenemos la Ciudad Médica, tenemos las vías de comunicación. La 417, el Torpán. Que son excelentes. Estamos cerca de Kissimmee también. Los parques de Disney. Tienen el parque de Disney prácticamente unos minutos. El de Universal. Pueden ir para Lego. Puede ir por donde usted quiera. La Florida Central es uno de los mejores lugares para vivir. Y se los digo yo que viví, miren, en Los Ángeles, en Las Vegas. Viví en Nueva York, en New Jersey, en Miami. Y aquí me erradiqué hace unos años. Y amo la Florida Central. Amo lo que yo denominé el gran Orlando, que es todo este conglomerado Kissimmee, Davenport, Hain City, Lake Nona, Windermere, Winter Garden. Tenemos muchísimas áreas. Para cualquier tipo de personas. Para gente joven, para familia, para gente mayor. Ya, pues habla por aquí. Exacto. Que aquí también tenemos el Hospital Veterano de Lake Nona, que es una facilidad. Yo soy veterano. Yo he viajado a Japón, Hawái, California, y ahora aquí en Florida. Gracias, gracias. Gracias por tu servicio. Claro, claro. Y el hospital de aquí, Lake Nona, es una cosa de otro mundo, te lo digo. Es muy bello. Estamos como a ocho minutos de aquí, más o menos. Sí. Súper. Entonces, es para todo. Además que la diversidad cultural es magnífica. A mí me encanta que haya gente de todos lados. Uno conoce cultura. Todo eso que enriquece a la gente. Claro, claro. Además de que es un área excelente para vivir. Bueno, no lo piense más. Si usted está buscando su casa, no le estamos mostrando ahorita un video de recorrido. Esto es como una pequeña entrevista. Nuestra reflexión, pues, del año 2020, de lo que hemos visto, los nuevos clientes que nos han llegado de la costa este y sobre todo ahorita con el winter, que se ha puesto bastante frío y que nos ha traído muchísimos clientes de esas áreas que se quieren radicar acá en la Florida Central. Pero, ¿sabes? Si quieren como que obtener un poquito más información en cómo empezar el proceso. Muy fácil. Se pueden contactar y además tenemos los seminarios. Tenemos. Oye, si es que Anastasia es una maravilla. Tenemos seminario, para que usted sepa, si usted tiene la oportunidad de venir en estos días a la Florida Central, el 30 de enero de este año 2021, un año lleno de bendiciones para usted, para su familia y para todos, a la una de la tarde. Y lo vamos a hacer aquí en esta comunidad de San Cloud. Usted está invitado. El seminario es gratis. Simplemente, si usted quiere participar, me manda un mensajito vía WhatsApp, texto a mi teléfono, 407-624-8019. Se lo repito porque yo sé que está cocinando, o está viendo alguna peliculita, o está trabajando. O está trabajando. Desde la casa. Mi teléfono es 407-624-8019 y con gusto los vamos a atender. Sí, les damos la información, toda la información que necesitan para tomar decisiones. Aquí los vamos a ayudar. Nosotros somos como Rocky 3. Si usted nos dice, ayúdanos, consíguenos la casa, se la vamos a conseguir si Dios quiere. Y siempre Dios quiere. Eso, mire, escríbalo. Dios siempre nos bendice. Lo que tenemos es que dar el primer gran paso. Bueno, si no tienen más nada que agregar, muchachos, nos despedimos. Bueno, que te llamen, que estén en contacto, que no tengan miedo de, aunque sea averiguar, ¿verdad? Porque averiguar no es el primer paso. Yo voy a finalizar con esto, el miedo no nos lleva a nada. No, no. El miedo no le va a llevar a nada y esa es la gran barrera que siempre presentamos en los seminarios. Que Dios lo bendiga. Recuerden, Welty Reality, tu broker local en toda la Florida Central, 407-624-8019. Y que el 2021 sea un año lleno de bendiciones para usted, para su familia y para todos. Amén. Bye. Chao.